¡Sale la luz! 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 Para ser campeón, esa es la banda loca de cementeros, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le da la vida por los colores, la que le sigue fuego a los sumanores. Para ser campeón, esa es la banda loca de cementeros, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le da la vida por los colores, la que le sigue fuego a los sumanores. Para ser campeón, esa es la banda loca de cementeros, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue fuego a los sumanores. Para ser campeón, esa es la banda loca de cementeros, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue fuego a los sumanores. Para ser campeón, esa es la banda loca de cementeros, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue a los muros de cubanos, la que le sigue fuego a los sumanores. Para ser campeón, esta es la banda loca del cementerio, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le da la vida por los colores, la que le pide fuego a los jugadores, para ser campeón, esta es la banda loca del cementerio, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le da la vida por los colores, la que le pide fuego a los jugadores, para ser campeón, esta es la banda loca del cementerio, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le da la vida por los colores, la que le pide fuego a los jugadores, para ser campeón, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le sigue a algunos de los juguetos, los juguetos del cementerio, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le sigue a algunos de los juguetos, la que le sigue a misconisk desarrollo, la que le sigue a algunos de los juguetos, ¡Suscríbete! 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 Esta es mi campeón, este año Ustedes poniendo huevos y valentando Se descanse ya mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Este año seré este nombre, puedes bailar Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Esta es mi campeón, este año Ustedes poniendo huevos y valentando Se descanse ya mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Este año seré este nombre, puedes bailar Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Esta es mi campeón, este año Ustedes poniendo huevos y valentando Se descanse ya mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Este año seré este nombre, puedes bailar Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Esta es mi campeón, este año Ustedes poniendo huevos y valentando Se descanse ya mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Este año seré este nombre, puedes bailar Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul Esta es mi campeón, este año Ustedes poniendo huevos y valentando Se descanse ya mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Este año seré este nombre, puedes bailar Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul, dale Cruz Azul Dale Cruz Azul Dale Cruz Azul Vamos Azul Vamos Azul Vamos Azul Vamos Azul Vamos Azul Vamos Azul Que la salen De bañocas Dale bezán Dale�ame De este amor Te quiero ver Salir campeón Solera Boca La lenta es el rayo Se descanse ya mucho tiempo Que la ventana es el número Se descanse ya mucho tiempo Yo vestido a todas partes en el tiempo, este año debes de salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Soy de la barra brava, que la lista es el cementerio, que pone muchos huevos y el corazón entero. Yo vestido a todas partes en el tiempo, este año debes de salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Te alentaré en el cabrón, que la lista es el cementerio, que pone muchos huevos y el corazón entero. Yo vestido a todas partes en el tiempo, este año debes de salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Soy de la barra brava, que la lista es el cementerio, que pone muchos huevos y el corazón entero. Yo vestido a todas partes en el tiempo, este año debes de salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Soy de la barra brava, que la lista es el cementerio, que pone muchos huevos y el corazón entero. Yo vestido a todas partes en el tiempo, este año debes de salir campeón. Vamos a azul, vamos a ganar, que la sangre te va a alentar. Te alentaré en el cabrón, te quiero ver, salir campeón. Soy de la barra brava, que la lista es el cementerio, que pone muchos huevos y el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el periodismo, la policía. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el periodismo, la policía. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. No le falles a todas canchadas, lo que hago, cementerio, no me importa lo que sea, el corazón entero. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, vamos a subir y bajarán, que la sangre te agrega sin descansar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, 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 tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, 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 tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Vamos, vamos, tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más ¡Vamos, tú te vas a ganar, que la sangre te alientas y te vas a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más ¡Gracias! 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 Volveremos si se siente volveremos a ser campeones como en el 97 volveremos, volveremos Volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones como en el 97. Volveremos, 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 volveremos a ser campeones como en el 98. Voleter a ser campeones como en el 97. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es venido te seguir. Si no te quito de nada, yo no tengo nada en el sol. Hoy te vas a ir, campando, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Hoy te llevo en el corazón, hoy se viene el azul campando, hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es venido te seguir. Si no te quito de nada, yo no tengo nada en el sol. Hoy te vas a ir, campando, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, hoy se viene el azul campando, hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es venido te seguir. Si no te quito de nada, yo no tengo nada en el sol. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es venido te seguir. Si no te quito de nada, yo no tengo nada en el sol, yo no tengo nada en el sol. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es la verdad, 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 que es la verdad. Hoy te venimos a ver, poniendo en corazón, que es la verdad, 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 que es la verdad Se viene la suya cruz, porque venimos a ver Hoy en todo el corazón, desde el niño te seguí Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión Volver a salir campeón, en la cara voy a estar A la cara de un mar, porque venimos a ver Hoy en todo el corazón, desde el niño te seguí Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión Volver a salir campeón, en la cara voy a estar A la cara de un mar, porque venimos a ver Hoy en todo el corazón, desde el niño te seguí Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión Volver a salir campeón, en la cara voy a estar A la cara de un mar, porque venimos a ver Hoy en todo el corazón, desde el niño te seguí Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión La victoria de esta banda se escribió Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión Y no te dejó de estar, yo no tengo la ilusión La victoria de esta banda se escribió Saltando en la tribuna, en el tablo Hace tiempo que yo te he venido a ver Saltando y alejando como ayer Por siempre yo te seguiré Por donde vayas yo estaré Daré campeón, hay que ganar La vuelta que tenemos que dar la historia de esta banda es mi voz el señor es que me da el pan de la luz y lo que yo se he venido a ver cantando y alejando como ayer por siempre yo te seguiré por donde vaya yo estaré estaré campeón ahí que ganar la vuelta tenemos que dar la historia de esta banda ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejarte, aunque yo sea un peor, ni me voy a dejarte, solo creo que es mi amor, solo eso me importa, creo que vamos a vivir sobre todas las cosas. ¡Gracias! 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 Soy loco, soy el sol enamorado, llamando jugadores de entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra naturaleza. No importan los daños, seguirán estando, solo la muerte va separando. Me preguntan por qué soy atorado, estoy loco, soy el sol enamorado, llamando jugadores de entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra naturaleza. No importan los daños, seguirán estando, solo la muerte va separando. Me preguntan por qué soy atorado, estoy loco, soy el sol enamorado, llamando jugadores de entrada, Me preguntan por qué soy atorado, llamando jugadores de entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra naturaleza. No importan los daños, seguirán estando, solo la muerte va separando. Me preguntan por qué soy atorado, me preguntan por qué soy atorado, yo soy el sol enamorado, llamando jugadores de entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra naturaleza. ¡Susataba, un cataba, 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 un cataba da la vuelta porque aquí estás no te canta con pasión porque con el corazón nunca te abandonarán cuando mires al cabrón te das un carnaval solo nunca vas a entrar una reja me separa el amor que está en tus sueños tu asum no pido nada yo no quiero da la vuelta porque aquí estás no te canta con pasión no te ponen con el corazón no te abandonarán cuando mires al cabrón te das un carnaval solo nunca vas a entrar una reja me separa el amor que está en tus sueños tu asum no pido nada solo quiero da la vuelta porque aquí estás no te canta con pasión no te ponen con el corazón nunca te abandonarán cuando mires al cabrón te das un carnaval solo nunca vas a entrar solo nunca vas a entrar una reja me separa el amor que está en tus sueños tu asum no pido nada yo no quiero da la vuelta porque aquí estás no te canta con pasión no te ponen con el corazón no te abandonarán cuando mires al cabrón te das un carnaval solo nunca vas a entrar solo nunca vas a entrar una reja me separa el amor que está en mis sueños tu asum no pido nada yo no quiero solo nunca vas a entrar yo no quiero dar vamos cruza azul que tienes que ganar que esta hinchada mira que lo que está mi de la sangre soy y con cruza azul yo siempre estoy mi de la sangre soy y con cruza azul yo siempre estoy Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos Cruz Azul, te tienes que ganar, es la hinchada, mirá que lo que está Vamos a celebrar que todavía queremos otra estrellas Luz azul no te pido, puesto para dar la vuelta De las malas azules, nunca me pido, me quede al entarde Vamos los cementerios, que me quede, me quede al entarde Luz azul es pasión, una historia de la cruz No escudo los colores, que me vuelan a atravesar Vamos a celebrar que todavía queremos otra estrellas Luz azul no te pido, puesto para dar la vuelta De las malas azules, nunca me pido, me quede al entarde Vamos los cementerios, que me quede, me quede al entarde Luz azul es pasión, una historia de la cruz No escudo los colores, que me vuelan a atravesar Vamos a celebrar que todavía queremos otra estrellas Luz azul no te pido, puesto para dar la vuelta Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Luz azul no te pido, me quede al entarde Todavía queremos otra estrella, cruza sus objetivos y esfuerzos para avanzar. En las malas asuntas, tu ruta vecino de tierra de café, bajo los sermenteros y gente que quiera en cada distancia. Cruz Azul es pasión, tu historia de la prensa, pues tú no busco lo que me mueva en la cabeza. Vamos a celebrar que todo vale, queremos otra estrella, cruza sus objetivos y esfuerzos para avanzar. En las malas asuntas, tu ruta vecino de tierra de café, bajo los sermenteros y gente que quiera en cada distancia. Hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Cruz Azul. Vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos Cruz Azul, 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 hoy hay que ganar. Vamos Cruz Azul. Vamos Cruz Azul. Vamos Cruz Azul. ¡Gracias! 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 Está es mi ilusión, quiero verte campeón Canta famosa Vamos Cruz Azul, queremos la copa La echada está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a contar como todos los años Esta es mi ilusión, quiero verte campeón Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que esta es tu y yo, que lo ha hecho Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que esta es tu y yo, que lo ha hecho Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, quiero verte campeón Yo te voy a dejar como todos los años, que esta es tu y yo, que lo ha hecho Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que esta es tu y yo, que lo ha hecho Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que esta es tu y yo, que lo ha hecho Vamos Cruz Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho La copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que lo ha hecho Forza Azul, queremos la copa, la hecha de esta loca y yo, que lo ha hecho Yo te voy a dejar como todos los años, que lo ha hecho Que nadie tiene los huevos de su canción No vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción Y da la alegría, alegría a mi corazón Con todo lo que yo me sigo en mi canción No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción Y da la alegría, alegría a mi corazón Con todo lo que yo me sigo en mi canción No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver Por eso no me sigo en mi canción No vas a ver No vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción No vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción Y da la alegría, alegría a mi corazón No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver Que nadie tiene los huevos de su canción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!